Soy ese cantor, señor de profesión, santiagueño Tengo un corazón amigo y el alma llena de sueños Y una garganta cantora para expresar lo que siento De chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba ese pacto de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco, del mistol y el pan casero Por eso que cuando canto denuncio de donde vengo Porque hay en vivo saroma de Santiago del Estero Dos cantores santiagueños lloramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estirpe de chacarera Soy ese cantor, señor de sembrador, santiagueño De piel morena escurdida por los inviernos de enero Corazón, flor y espina de los tunales bandero Soy cantor de cielo abierto, gorrón de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto ser ocula santiagueño No hace falta diccionario ni libro de geografía Porque le canto al paisaje, al hombre y a la salina Y a las típicas costumbres de toda la tierra mía Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Aunque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón llevamos estirpe de chacarera